Hola, mi nombre es Daniela Yañez, soy estudiante de séptimo semestre de medicina y cirugía e hicimos este proyecto dentro de la materia promoción de la salud 2. Nuestro proyecto se llama estereotipos y tabús dentro del marco de la sexualidad. Nos pareció importante ya que consideramos que muchas de las áreas que se tratan en sexualidad son sobre todo a medida reproductiva y anticoncepción, pero consideramos que falta educación acerca de la sexualidad y los significados de todo lo que incluye la sexualidad como algo social que abarca todos los ámbitos de una persona. En este proyecto nosotros quisimos educar a la gente, hicimos varias actividades en las que nuestro objetivo fue explicar qué era género, qué era sexualidad, cuál era la diferencia entre género y sexo, hablar también sobre los tabúes y los estereotipos sexuales más comunes, por ejemplo, la discriminación hacia las mujeres como estereotipo o el tabú de hablar de la sexualidad en diferentes ámbitos. Entonces, un poco educar a la gente sobre estos temas para poder derrocar esas creencias y que se formen de forma más integral en la sexualidad y puedan hablarlo libremente. Hola, mi nombre es Hugo Vargas, soy estudiante de séptimo semestre de medicina acá en la Universidad del Valle y nuestro proyecto encontró muchos, pues no hay inconvenientes, pero yo se llamaría, empezamos como en una nube de discusión amistosa, académica, en la cual quedó claro que los que creíamos que sabíamos o los que creían que sabían no sabíamos lo suficiente ni teníamos la claridad suficiente acerca de los temas que estábamos tratando y eso nos mostró el nivel, digamoslo así, de importancia y de dificultad que tendría para la universidad y para nosotros de estudiantes asumir estos temas como punto de discusión. Fue muy productivo, hicimos muchas lluvias de ideas, gastamos gran parte del tiempo haciendo lluvias de ideas hasta que pudimos elaborar un proyecto, un programa a realizar, ya su realización fue muy productiva y constructiva en la cual conocimos muchos compañeros de la universidad, de esta facultad de salud, de la facultad de administración y fue muy agradable en el sentido en que todo el mundo, a las personas que nos acercaron, que se acercaron a nosotros o a quienes nosotros nos acercamos, tenían interés y aprendieron sobre el tema, nos enseñaron algo y llegamos a la conclusión de que vemos el mundo de una manera bastante similar sin embargo pues no está claro muchas cosas y eso hay que profundizarlo y extenderlo en el tiempo para que la universidad esté al día con los tiempos. ¡Gracias!